Tanto tiempo tuvo que pasar Para encontrarte a ti Y no quiero pensar que tal vez Podría perderte así No puedo respirar Si siento que no estás La vida se me va No quiero imaginar Tan solo un día más Si tú no estás La vida se me va Siento tantas cosas Hoy por ti Tú me haces tan feliz Tengo miedo De que un día a mí Mundo se pinte de gris No puedo respirar No puedo respirar Si siento que no estás Si tú no estás Si tú no estás La vida se me va Y no quiero vivir Tan solo un día más Pensando que te vas Y no quiero sentir En mi alma un día más El miedo de pensar Que te irás Y no quiero vivir Tan solo un día más Pensando que te irás Y no quiero sentir En mi alma un día más El miedo de pensar Que te irás Que te irás Todo Pasará El momento llegará Y te amaré Hasta el Final La vida De la vida Todo Y no quiero estar Alina Tega Y no quiero estar Que te irás Debate